Estamos muy, muy agradecidos por este desayunador, que niños, ustedes saben que desde cuándo estábamos deseando. Y quiero decirle aquí, delante de todos los niños y de los padres de familia, que nunca, 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 desde que yo estoy en esta escuela, un presidente municipal nos había dado un apoyo. Nunca. Nunca nadie nos construyó nada. Es la primera vez, niños, que un presidente municipal nos da una obra. Y por eso quiero que le brinden un fuerte aplauso.